La adaptación a nuevos métodos, tendencias y tecnologías plantea importantes desafíos en el ámbito educativo durante todas las etapas formativas. Además, el nuevo Colegio Internacional Nicoli nace para cubrir esas nuevas necesidades en la educación, para acompañar al joven a crecer de manera integral y desarrollar su potencial. Fruto de la colaboración de las Hijas de la Caridad y del Colegio Internacional Newman, tradición e innovación se dan la mano en este nuevo centro del barrio Chamberí. Sus ejes principales son la innovación metodológica, la integración de las tecnologías de la información y de la comunicación, la pasión por la belleza, la educación en la razón y el interés por la realidad. El Centro Concertado Bilingüe apuesta también por la formación profesional para formar al alumno y ayudarle a emprender proyectos empresariales desde el primer día. Ven a conocernos. Descubre nuestras instalaciones en un edificio emblemático, con un proyecto de futuro y con una visión transformadora del aprendizaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!